Saludos jóvenes compatriotas, jóvenes valientes, adultos valientes. Además de escupir la patria, estos verdugos de la politiquería dominicana han intentado limpiarla con la misma saliva. Sucia dictadura, ¿no? Donde primero corrompen el sistema, luego pisotean y engañan al pueblo y con el mismo capital que le arrebatan intentan propagar una realidad falsa, una realidad que solo existe en la cabeza de estos corruptos, que no es una realidad que coincide con lo que percibe el pueblo. Nosotros, los jóvenes valientes, jóvenes partícipes de la Marcha Verde por el fin de la impunidad, no pedimos que se pare la obra Punta Catalina, pero sí pedimos que se excluya a la constructora brasileña Odebrecht. Pero, como el presidente ilegítimo de la República Dominicana le ha vendido su propia alma a esta multinacional brasileña, él no aceptará que se castigue y que se excluya a esta constructora brasileña. Nunca lo hará, porque haciéndolo, se estaría castigando a sí mismo, estaría castigando a sus, no vacas sagradas, sino a sus corruptos sagrados, a sus malhechores sagrados, que siempre han hecho de la República lo que ellos han querido, que siempre han intentado y han maltratado y han querido pisotear a la patria, que siempre han vendido por migajas a la nación nuestra. Por eso, usted, señor Danilo Medina, oh Dios todopoderoso de la impunidad y de la corrupción, no lo hará, porque usted, igual que muchos de sus lacayos, es cómplice, cómplice de lo que está pasando, cómplice directo de la corrupción. Gracias. 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 Gracias.